El trámite que realizan miles y miles de mexicanos que ya son ciudadanos norteamericanos para obtener la doble ciudadanía ha registrado un cambio. Pero para abordar este tema en detalle, a fondo, me acompaña el cónsul general de México en la ciudad de Alaredo, el licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez. Licenciado, un gusto tenerlo por acá otra vez. Ya usted se adueñó del lunes. Ya debe ser oficial, debe decir, no, los lunes son del cónsul. Los lunes de consulado. Siempre bienvenido. Cuando estamos hablando de ese cambio en los trámites para obtener la ciudadanía, ¿de qué cambios estamos hablando en este caso? Estamos haciendo un cambio, como en todos los procesos legales, cuando en 1998 cambió la ley de nacionalidad mexicana. Antes se perdía la nacionalidad, con esa reforma ningún mexicano pierde su nacionalidad. Después vino el debate, ¿hasta dónde se hereda esa nacionalidad? Primera, segunda generación. En la reforma original, la interpretación fue primera generación. Para heredar tú, como mexicano, la nacionalidad, pues debiste haber nacido en territorio mexicano. Después vino una interpretación de un juez que dijo, no, bueno, también los de segunda generación pueden heredar. Y entonces ahí tuvimos un periodo como de casi tres años donde pudimos registrar como hijos de mexicanos a aquellas personas que heredaron la nacionalidad de un mexicano que no nació en México, sino que fue hijo de un mexicano. Entonces eso es lo que está cambiando. Hay una nueva interpretación ya de la Suprema Corte de Justicia y estamos en ese proceso, se está adaptando. Entonces para que tú puedas heredar la nacionalidad mexicana a tus hijos que nacieron en el exterior, al menos uno de los dos padres forzosamente debe haber nacido en territorio mexicano. Eso lo iba a mencionar porque según tengo entendido, la constitución mexicana establece que la persona nacida de padres mexicanos es automáticamente mexicana. Eso no es que para la menor duda nadie. Entonces, porque ahora si nace aquí en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, ese muchacho, esa persona, esa muchacha, no tiene derecho a tener la ciudadanía. No, sí lo tiene. Automáticamente la ciudadanía. Sí, sí lo tiene. Siempre, siempre, la constitución es muy clara. O sea, dice quiénes son hijos, son mexicanos por nacimiento, los mexicanos nacidos en México y los en el exterior, hijos de padre o madre mexicana. Eso continúa, eso no se ha modificado. Lo que ya se quita es una interpretación que teníamos ahí de un juez de que podía ser extensiva segunda o tercera generación. Entonces, si alguien ya tiene segunda o tercera generación, él ya no puede heredar la nacionalidad. O sea, forzosamente para heredar la nacionalidad mexicana se requiere que uno de ambos padres haya nacido en suelo mexicano. No, la única excepción somos a los miembros del servicio exterior. Nosotros y nuestros hijos se consideran que nacieron en México, no importa dónde hayan nacido, porque estamos trabajando para el país fuera. Cónsul, ¿y cuántas personas se verán afectadas por este cambio? Yo creo que, bueno, pues potencialmente son todos los mexicanos de segunda y tercera generación. Estamos hablando de cientos de miles. Sí, sí. O de seis millones aquí en Estados Unidos. Ahora, la verdad es que no teníamos un registro tan grande de segundas y terceras generaciones como mexicanos. Era más bien muy reducido. Los que sí están registrándose y continúan registrándose y no son afectados son los que son de primera generación. Es decir, que el papá o la mamá nacieron en México. Entonces, eso es lo más común que vemos, ¿no? Que el papá o la mamá nacieron en México y quieren darles la nacionalidad mexicana a sus hijos, como ocurre con los estadounidenses también en México. Es exactamente lo mismo. ¿Y ese cambio ya se está implementando? Ahorita, esto ya está en todo el proceso, pero lo que no podemos hacer es ya continuar el registro que se venía haciendo, ¿no? Porque ya eso se va a eliminar por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia. Me comentaba hace unos minutos atrás, fuera de cámara, el hecho de que hay personas que abusan de esta doble ciudadanía. Bueno, es que es muy importante que la gente sepa que la doble ciudadanía se ejerce en el país donde se encuentra uno. O sea, no se vale que si alguien se metió en un problema y está viviendo fuera de ese país, digamos un ejemplo muy concreto, un mexicano que tomó la ciudadanía estadounidense. En México no hay pena de muerte, en Estados Unidos sí hay pena de muerte. Y que diga, bueno, entonces yo quiero que mi país me defienda, me defienda México porque cometieron un homicidio y me van a dar pena de muerte. Entonces quiero que mi gobierno mexicano me ayude a ver si me la libro. Eso no se vale, o sea, porque está ejerciendo la nacionalidad en Estados Unidos y tiene que obedecer las leyes de Estados Unidos. La nacionalidad se ejerce en el país donde está. O sea, no se vale tener la ciudadanía estadounidense y querer presentarse como mexicano teniendo esa nacionalidad estadounidense. Ni tampoco se vale que los que son mexicanos y tomaron la ciudadanía estadounidense vayan a México y se ostenten ante su país y ante su gobierno como estadounidenses y que pidan la protección del gobierno de los Estados Unidos mientras están en México si tuvieron algún problema. 20 segundos para terminar, pero me consta que ha habido casos aquí de mexicanos que han sido condenados a muerte y autoridades consulares del gobierno de México han venido a defenderlos. Ah, no, eso sí, pero son esos, son mexicanos, son mexicanos nacidos en México que no tienen la ciudadanía estadounidense. Si tiene la ciudadanía estadounidense, nosotros ya legalmente, de acuerdo a la Convención de Viena, no podemos defenderlos porque ellos tienen jurisdicción sobre las leyes y las cortes estadounidenses. Licenciado, me dio mucho gusto conversar con usted y gracias por explicarnos en detalle en qué consisten estos cambios. Un placer. Nos vemos el próximo lunes. Y ahora ya usted se compromete, el próximo lunes. Vamos, vamos, vamos a hablar. Vamos a hablar de educación financiera. Eso era una canción. Gracias, Consuelo.